aquí me encuentro en un domicilio y estoy checando una instalación eléctrica y al quitar la tapa donde está la pastilla aquí como pueden ver el cable el neutro está carbonizado y aquí está la falla aquí vamos a cortar la parte deteriorada y vamos a conectar el neutro para reparar esta falla aquí ya hicimos esta pequeña reparación cortamos la parte dañada y volvimos a conectar el neutro en su lugar era una falla muy leve y nada más fue lo que hicimos cortamos esa parte y lo quise mostrar lo quise mostrar para las personas que apenas inician el neutro era el que estaba dañado nuevamente los saludo a su amigo Antonio González saludos 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 No, no, no.